El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. O sea... A dos semanas de entrar en el mes de diciembre, preocupa pensar que el cierre de las bolsas en 2018 dependa de figuras tan impredecibles y tan controvertidas como los populistas líderes políticos de Italia y de Estados Unidos. Sin embargo, así es, porque lo que está claro es que lo que suceda entre Italia y la Comisión Europea y lo que ocurra entre China y Estados Unidos determinarán que las bolsas suban o bajen. El problema está en que independientemente de que haya un acercamiento entre Donald Trump y Xi Jinping a finales de mes, cuando se reúnen, o independientemente de lo que suceda hoy entre la Comisión Europea e Italia, nadie sabe lo que sucederá mañana y esto es lo verdaderamente preocupante. Italia ya ha manifestado que lo suyo es una carrera de fondo que tiene la mira puesta en las elecciones europeas del año que viene con el objetivo de que cambie la cúpula de la Unión Europea y con ella también los fundamentos del bloque. En el caso de Donald Trump todo puede suceder, porque hoy firma la paz con China y mañana publica un tuit en el que da el traste con todo. Puede que haya rally navideño este año, o puede que no, auspiciado por la mejor o peor voluntad de Italia y de Estados Unidos. Pero ojo con lo que queda por venir. Salvini, Di Maio y Trump son como son y reivindican su forma de ser y de gobernar. Y además todo indica que, pese a quien pese, van a seguir haciéndolo en el futuro como han venido haciéndolo hasta ahora.